¡Ilustre! A celebrar los 400 años de Acarigua y a unirnos en la oración de la Virgen del Carmen y San Miguel Arcángel para que con su espada defienda y proteja y conduzca por los buenos senderos Acarigua. Sencillamente es la ciudad agroindustrial de Venezuela, es la capital del llano. Así es que este servidor, Rolando Salazar, les desea muchas alegrías y bendiciones a la gran familia de Acarigua. Acarigua, I love so much. ¿Por qué en inglés? Porque Acarigua es como Nueva York. ¡Chúpate esa marina!